Bueno pues, aquí estoy de nuevo con vosotros con este ritmo de batería de fondo Y bueno pues, ayer me habló un chico de Puerto Llano Y me pidió que se le podía dedicar un tema de Chichos, una rumbita Bueno pues, os voy a enviar una rumbita de Chichos que se llama Libre Y se la voy a dedicar con cariño a Visto de Puerto Llano Con cariño para ti En la selva que yo estoy hay un gran amigo mío Que me cuesta su penita y se consuela conmigo Y salió al patio llorando Igual que si fuera un niño Y salió al patio llorando Igual que si fuera un niño Libre, libre, quiero ser Día 12, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Día 12, quiero ser libre Bueno, ¿qué tal? ¿Ha parecido? ¿Está bonita verdad? Por la palabra experiencia que queráis Pues a mi número de teléfono 672-17-29-22 Os envíais un whatsapp ¿Vale? Con mucho gusto os atenderé Para los libros o las faculturas sueltas